Amigos, no me gustó. ¡Me encanta! Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy voy a estar reaccionando a las Blackpink por primera vez. Es el primer video del año, amigos. Año 2021. Y pues nada amigos, este video lo quería hacer hace mucho, mucho tiempo porque ustedes, ustedes me lo pidieron y pues quiero, quiero, quiero complacerlos. La verdad, sí, me retrasé un poquito. La verdad, cuando ustedes me lo pidieron fue hace harto. Va a volverse tendencia este video. Este video se tiene que volver tendencia. Y pues nada amigos, si tú eres nueva en este video, te invito a que formes parte de esta hermosa familia allá abajito en el donde dice suscribirse. Activa la campanita y dale like. Y pues nada amigos, ahora sí, comencemos con este video. Amigos, yo hablo como una cotorra. Ah, sí, perdónenme la luz. Mi cuarto es oscuro. Y ahora sí, comencemos con este video. Bueno amigos, ya me corrí. Aquí les voy a poner la pantallita y entrar a Google, amigos. Ahí es donde uno busca a las personas famosas. Agua. Donde voy a buscar a las Blackpink. Bueno, vamos a ir a Blackpink. Y como ven, me salen, ay, estas cuatro hermosas mujeres. Hermosas chicas, más bien. Bueno, son re perfectas, amigos. Como todas las asiáticas tienen su piel perfecta y todo. Miren, aquí las puedo ver. Ah, ok, sí, son bonitas. Aunque tienen su leve parecido, amigos. O sea, díganme si no creen que todos los asiáticos tienen casi toda la misma cara. Ay, pero me gusta. Pero, ay, amigos. Que ellas tienen cabello de, todas de diferente color. Eso es muy interesante, me encanta. Ay, no, falto ya. Amigos, yo tengo el cabello negro. Ella lo tiene castaño. Si ellas ven este video, ya me gusta. Bueno, acá también me salen videitos de música de ellas. Que ya vamos más tardecito a reaccionar a estos videos. Aunque ellas también, miren. Ellas también han reaccionado a ellas mismas. Está integrado por cuatro miembros. Jisoo, Ginny, Rose y Lisa. Ok, esos son los nombres de ellas, amigos. Oh, miren, ellos son del Corea del Sur. Son coreanas. Son de Seúl. Y Seúl es donde pasa todo lo de zombies. Ah, ok, miren. Su género es el K-pop. Ellas van a ser mi nuevo, mi nuevo, mi nueva estrella favorita. Blackpink es un grupo femenino con la composición más alta de Billboard Hot. Con su sencillo Ice Cream. Amigos, o sea, que Ice Cream es la canción más famosa de ellas. Ahorita la escuchamos. Canción relacionada en colaboración con Selena Gomez. Ay, amigos. Ice Cream. Voy a irla a escuchar. Necesito escuchar esto. Vamos a ver. Voy a reaccionar, amigos. Voy a reaccionar. Ay, ya me dio calor. Vamos, todo bien. Amigos, Selena se ve hermosa ahí. Esa Selena. Oh, my God. Ella la rape. Bueno, amigos, voy a peinar algo. No he opinado, no. Amigos, la verdad me parece genial. Genial, amigos. O sea, cuando salió Selena me fascinó. Me fascinó. Es que, amigos, Selena como que es una conocida entre ellas. Entonces, bueno, amigos, la verdad me fascinó. Ellas me parecen súper hermosas. Y como que el montaje o como, no sé. No sé. Bueno, como que el lugar donde hacen la canción me fascinó, amigos. Todo es de Ice Cream. O sea, helado. Y me cantó esta canción. O sea, la volvería a escuchar. Y saben qué? Yo la he escuchado en centros comerciales, pero nunca pensé que fueran ellos. Amigos, me gustaron. Me gustaron. No sabía que eso era capó. Pero me fascinó. Me encantó. Me encantó. Ahora quiero ver uno de los primeros videos de ellas. Amigos. Blackpink Dance Practice Biddy. Dance Practice Biddy. Estoy. Amigos perdidos. Amigos perdidos. Amigos perdidos. Amigos perdidos. Amigos. Amigos. Porque bailan súper espectacular, amigos. O sea, por Dios. Ellos no tienen huesos. Amigos. Increíble. Y me encantan sus cuerpos. O sea, son. Imagínense que yo esa canción la bailé en el colegio. Pero no. 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 Yo no la bailé así. Yo no la bailé así. Y bueno amigos. Voy a ver por qué ellas se llaman Blackpink. Por qué no sé. Por qué. Blackpink. Se llama Blackpink. Por qué. O sea. No sé. Negro y rosa. De pronto. O sea. Es que. Black es negro y pink es rosa. Todos lo saben, ¿no? A ver. Por qué Blackpink. Es una contradicción de la percepción común del color rosa. El rosa es usado en muchos casos que representa lo lindo. Pero Blackpink quiere decir que lo lindo no lo es todo. Amigos. Me encantó. Dice. Además simboliza que ellas son un grupo que engloba no solo la belleza, sino también un gran talento. Amigos. Me fascinó. Me encantó. Blackpink. O sea. Para los que ustedes si les preguntan qué significa Blackpink. Pink se utiliza para representar todo lo lindo. Y el black quiere decir todo lo contrario. Entonces queda como lo lindo no lo es todo. Amigos. Me encantó su significado. Yo dije. Le pusieron Blackpink a lo moco. Y no amigos. Me encantó ese nombre. Me fascinó. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Me encantó reaccionar a ellas. Amigos. Siento que ya las conozco de por vida. Sabemos que son unas bailarinas profesionales. Que son hermosísimas. Y también que son muy muy famosas. Hablan muy bien inglés. Me fascinó amigos. Las conocí. Y pues nada amigos. Espero que les haya gustado el video. Que hayas llegado hasta aquí. Y si llegaste hasta aquí. Te mando un beso en esa nariz. Y ya sabes. Te invito a que te suscribas. Dale like. Y comenta más cositas que yo no vi. Y no olvides que me puedes seguir en mi Instagram. Como mafecita.5 Allá le doy pequeñas informaciones. Así que los amo. 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 Muchos. Gracias por ver este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. 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 Chau.